Otra vez. Otra vez. ¿Qué es esto? ¡Aaah! Ahora sí, ahora sí. Viene uno de los auténticos fans del Barça. Javi Bouyer. Tío, besando el escudo del City, tío. ¿Sabéis, chavales? Siempre he sido muy Epep Guardiola. No es porque sea contra el Madrid, es que soy muy Epep Guardiola. ¡Bua, no sé! Y por lo que sea… Y que sea contra el Madrid, multiplica. Ahí está, papá. Buenas. Es que… ¡Hopre! Venimos aquí a molestar. Qué recuerdos, tío. Qué recuerdos. Qué 4-0, qué 4-0. Qué recuerdos. Qué recuerdos. Hoy va a ser una noche grande. Qué remontadas también, eh. Qué pasa, gente. Un saludo. Tú lo dices por el 4… Sí, ya, claro, el último… El último 4-0. Yo tengo el recuerdo de la remontada, pero… De las dos remontadas. ¿Qué tenemos aquí también? Voy yo. Mi segundo equipo, Manchester City. Es buena, eh. Eric, ¿cómo va a acabar el partido de hoy? Hoy es un 2-3 para el City. ¡Uy, humildad! Ah, 2-3. ¡Humildad! O sea, no ha ido a humillar. Saquen las porras de Eric. Cuidao, ¿sabes? 2-3 para el City es un buen resultado. Yo digo un… 1-3. 1-3 para el City. 1-3. Papa Buyer, Javi Buyer, padre. 1-1. ¡1-1! ¡Cagón! ¡Cagón! ¡Sos cagón! No, pero no. Ahora sí que llego ya el cagón número uno. Escúchame, a mí me gusta… Venís perfil bajo, eh. Os han pegado tantas hostias que ya venís perfil bajo aquí, eh. A mí últimamente me están pegando por todos lados. ¡Una ama! Me están pegando por todos lados, tío. Hombre, Pep Guardiola dijo que ganar al Madrid dos partidos seguidos es complicadísimo. Que es cierto. Yo creo que se va a decidir allí, en el Ecijas. Pero tampoco veo que el City, hoy en el Bernabéu, gane 1-3, como tú dices. No, no lo creo. El City viene con bajas, eh. El City viene con bajas, viene un poco tocado. Viene de una Premier League, además, igualada. A ver… Baja importante Walker, ¿no? Sí, sí, sí. Muy importante Walker. Porque, en teoría, era el que iba a defender a Vinicius en el día de hoy. Exactamente, muy rápido. ¿Cómo lo ves hoy, Abú? Con moral. O sea, vamos a ganar 3-1. Tres-1. ¿Tres-1? No. 3-1 al City… Si no, hay que ir a Bellingham-Rodrigo. Hay que ir con Margen allí. Bellingham-Rodrigo. Hay que ir con Margen. Sí, ¿no? La alineación… La verdad es que la alineación del City no me la ha venido, Vinicius. Como… Oye, si no sabemos en chat… Si no, estamos en directo. Si no, estamos en directo. O sea… ¿Eh? Están preguntando si sabes que estamos en directo. No sé coña, ¿no? Si sabes que sí, si lo sabe, coño. No, yo sé que no estábamos en directo. ¿Qué dices? Estás vacilando. ¿En directo o estabas vacilando? Hostia put… Ah, está vacilando, si no, no. Está vacilando. De coña, ¿no? Si lo estás vacilando. ¡Holo, holo, 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 holo! Sí que lo sabías, sí. Disponente, sí, que lo sabéis. Sí que lo sabéis, sí. ¡Como no lo vas a estar...? No, soy el 25 de� split tras tres pocos. Está en día, os he vacunado. Pero están en día'え-me han dicho no. No, lo sabéis, no lo sabéis. No lo voy a decir si estamos en día'. ¡Arranca! ¡Arranca el partido! ¡Historia! ¡City! ¡Azclo! ¡Vamos más City! ¡Vamos más City! ¡Sí! No sé si… Ahí está, tenemos el timing. ¡Qué bien, qué bien! Sí, sí, sí. Míralo, míralo. La tenéis arriba a la izquierda. 30 segundos, 31. ¡Amarilla! ¡Amarilla! Se la saca, se la saca. ¡Amarilla! ¡Amarilla, ya no puede jugar! ¡Qué bien pincha! ¡Ya no puede jugar! Lo que va es a mamarón. No llevan ni un minuto. ¡Amarilla! ¿Qué haces? ¿Es que se iba? ¿Qué haces? ¡Uy, mira! ¡Amarilla, amarilla! ¿No es amarilla eso? Es amarilla. Es amarilla. ¿Ya ha tenido una amarilla? Es muy de desconectar de Swameni. Hostia. Siempre de la vuelta, ¿no? Qué bien empieza este. Hostia puta, tío. Ya el equipo mentalmente se viene abajo. No tiene a Swameni en la vuelta. ¡Me cago en la puta! ¡Boooh! 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 ¡Uno! ¡Uno! ¡Boooh! ¡Ay, qué carajo de Swameni! ¡Boooh! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué carajo de Swameni! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué golazo, Leonardo! ¡Sabe sucio! ¡Olo, olo, olo, olo! ¡No, esto es un golazo increíble! Sin Courtois, estos son una banda. ¡Uy, uy, qué golazo! ¡Mino, mino, mino! ¡Uy, qué comida! Se la traga, ¿no? No parar eso es delito. Se la traga, o sea… Amarilla, minuto uno, gol, minuto dos. Tío, tiene el brillante inicio de esta aventura. ¡Joder, pégale tú, tío! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Si fallo en el centro del campo de Rodríguez, eh. Parece que quiere romper la estadística. Lleva un año y pico sin perder. Vamos a ganar 3-1, que es el pronóstico que hice. ¡Pártela, pártela! ¡No creo, ¿no? ¡Dios, papá! ¡Me cago en su puta madre! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Qué puta madre! O sea, no hay que perdonarla. ¿Y este qué hace? ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno, día de sufrir hoy, eh. Capa binga. ¡Bien! ¡Pégale! ¡No me lo crees! ¡De rebote, tío! ¡Vamos! ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! ¡Qué puta suerte, tío! ¡Vamos! Siempre lo mismo que… ¡Vamos! Al jugar se le llama suerte ahora. Es que, tío… No es de rebote, directa. ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Fuera! Cambia por completo el curso, tío, de la pelota, tío. Nada, 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 nada. Muy bien, tirao, bien. Es que por estas cosas da asco. ¡Bien, Eduardo! Siempre pasan de estas, tío. Es que esto da asco. Es un golazo, ¿no? Hombre, al menos va directo a la puta portería. Esto también era una idea. Es que esto es puta suerte, tío. Esto es suerte y punto. Qué bien, Eduardo Camovenka. ¡Sí, señor! Es que… Es que de verdad, tío. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vamos, mételo por cojones. No es fuera de juego. ¡Vamos! No me toquen los cojones, que no es fuera de juego. ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, ¿cómo haces? ¡Vamos! ¡Vamos! Madre mía, 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 mía. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Madre mía, mía, mía. ¿Qué va a ser? ¿Te has salido desde aquí? No, no es para poco. ¿Cómo venís aquí? Pero ¿cómo ha pasado la pelota por ahí? ¡Vamos! ¿Cómo ha pasado la pelota por ahí? Tranquilo, Per, tranquilo. Tranquilo, Per, tranquilo. Es una cosa, tío. Y mira que salga. Es el control. ¡Vamos! Otra vez, Rodrigo, ¿te ha marcado? El puto portero este de Tapamero juntando, tío. Otra vez, Rodrigo, ¿te ha marcado? Si parte desde su campo. Claro, no, pero sí. No, no, es fuera de juego. ¡A la vida! ¿Cómo entra? Además, le ha ganado. Mira, mira, si le da… Hostia, se le queda ganado. ¡Otro rebote, tío! ¡Otro rebote! Otra vez, de rebote. ¡Otro rebote, tío! ¡Qué tres rebote, tío! Escúchame, no lo puede hacer peor, Rodrigo. No lo puede hacer peor, eh. Qué suerte, tío. No lo puede hacer peor, Rodrigo. Ah, ya está. Real Madrid campeón de Champions. Vamos a descubrir la estafa de Pelica. Ya está, la han vuelto a hacer. ¡Aaah! Minuto 14, minuto 14 o minuto 15. No tiene sentido. Es igual, no hace falta ni que chute bien. Que son dos goles que es que no… Habéis pasado de ganar 0-4 a… El City siempre remonta, coño. Cuidado. ¡Fenati! Nada. ¡Joder! ¡Eh! ¡Ya he empujao! Nada, bien. ¡Vaya, vaya, cae de rollos, hombre! ¿Qué es esto? ¡Pegale! ¡Ay, Fede, cómo es fácil! No lo falta que le rebote uno y entre, tío. La tía con la zurda, por eso. Sí, ¿no? Pero está muy solo, muy solo. Oye, amarilla, amarilla. Estás delante, de verdad, ¿no? Amarilla, te ha cortado la contra clarísima. Ya verás que Carvajal va a acabar el partido sin amarilla. Joder, lo de Carvajal. No, si ahora ha hecho 14B entradas de tarjeta. Tranquilo, tranquilo. O sea, esto no es… Esto es tarjeta, ¿no? Hombre, eso era una vuelta contra E, eh. La mejor contra casi que han tenido en la partida, en el partido. Eso, eso, eso. ¡Vale! ¡Gol! ¡Uf! Qué olor parecía. ¿Dónde ha ido la bola? Yo no la he visto. Oye, ¿cómo la agarras así? Pero si estás delante del árbitro. Oye, tío, oye, oye. No me jodas. Oye, oye, oye. No me jodas. Arjeta, amarilla. Amarilla. ¡No se la vas a cagar! ¡Cagón, cagón, cagón! Se ha cagao, se ha cagao, se ha cagao, se ha cagao. Nada, nada, nada. Pantalla amarilla. Madre mía, madre mía. No me lo puedo creer. Madre mía. Hostia, si es que no le da a comer ese polo. Puedes pitar falta, pero no amarilla. Ha pitao amarilla, tío. Y luego decís que no tenéis influencia, que no importan los colores. Una falta, una falta. No, no, una falta. Al City, acabamos una amarilla para Al City. No podéis hablar de árbitros. O sea, que habéis pagado 18 años a Negreira, joder. Hemos pagado para informes arbitrales. Sí, claro, claro. No podéis. A ver, a ver, a ver, mira, mira, que lo va a mirar. Eso lo van a cargar. Oye, que lo ha matado. Se me va a quedar uno menos. Venga, venga, venga. ¡Epa! ¡A la calle! ¡Se ha venido! Pero si va, es por la cabeza por el codo. Oye, como que nadie suelta el codo. ¡Va, eh, eh! Si yo pongo el brazo así y tú me das un cabecado… Ha ido con la cabeza. Ha ido con la cabeza, buscaba el codo. No me dejas venir. Hostia, es que… Escúchame, yo me cebo hoy porque sé que mañana no te ves conmigo. Esto se remonta en la segunda parte. ¡Vaaaaaah! ¿Da para una más? ¡No lo pites ahí, sinvergüenza! Yo ahí no sé quién se equivoca, si el Rodrigo, o si el Rony, Haaland… Pero vaya tela. Voy a emocionar. Mira, mira, De Bruyne, mira, De Bruyne. ¿Sale que viene De Bruyne? No, no sale. Pues si no sale nada más empezar la segunda parte, no estará para mucho, ¿no? Veinte minutillos, ¿no? Ahora creo que va a quedar 3-2 a favor del Madrid. Es que en una escapada de estas no van a volver a perder. Yo ahora confío en un 2-2. Es que se han escapado… Esto va a empezar, chavales. Arranca el partido. Es que el City por la banda izquierda es una broma. Vinicius es un macarra, ¿eh? A Vinicius lo que hace, pero ¿qué hace? Es un macarra. Eso no lo has hecho tú nunca, ¿no? Lo que le pasa a Vinicius es esto. Esto es fútbol, chaval. Escúchame. Lo he hecho, pero a mí no me molesta que me llamen macarra, coño. ¡Hala! ¡Qué tal! ¡Que no estaba! ¡No me jodas! ¡No lo ha visto! ¡Qué bueno! ¡Caaaaaah! ¡Caaaaaah! Madre mía, tío, lo que están fallando. Lo veo. El City no se ha presentado. ¡Oye! ¡Nada! ¡Nada! ¡Amarilla! Pero si se hace, le van a todos los fiendes, tío. A Haaland, como es grande, se le permite… ¡Hazte mirado así! ¡Sí! ¡Esto es buenísimo! ¡Vamos, Vardy! ¡Esto es buenísimo! ¡Háldalo! Menos mal. Otro rebote, eh. Menos mal, tío. ¡Qué jugadón del Madrid, macho! ¿Cómo? ¡Madre mía, Rodri! ¡Madre mía, Rodri! Hay que cambiarle. ¿Qué haces? Hay que cambiarle. Veníamos en el coche y venían diciendo… Con Rodri es imposible que pierda… ¡Madre de Dios! ¡No, tío, Rodri! ¡Qué partido de Rodri! ¡Madre mía! ¡Rodri cada vez que la toca la pierde! Esto es soporífero, tío. Esto nada, que no hay nada. ¡Que no hay nada, que no hay nada, que no hay nada! Venga, Mujas, un saludo. ¡Ah! 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 ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Ah! ¡Toma el por el culo! ¡No hay nada! ¡Va! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Qué grande, Ibai! ¡Vamos! Vale, te pareces al revés, pero no es al revés, tío. ¡Qué gol, loco! ¡Dios! ¡Vaya la hora, hostia! ¿Cómo te lo he dicho desde antes? ¡Cómo te lo he dicho desde antes! ¡Vamos! ¡Toma el por el culo! ¡Vamos, hay que dar de golpe, tío! Tengo una gantita y… ¡Oh, qué dolor de estarlo, eh! Porque cada gol de ellos son dos nuestros. Bueno, a ver ahora el planteamiento. A ver si sigue Madrid así encerrado, siguiendo jugando igual. Lo he dicho al principio, que Phil Foden es mejor que Bellingham, ahí está. Hombre, hoy lo está demostrando, porque Bellingham ha enviado, eh. No me puedo creer que me haya pasado esto ahora mismo, tío. Tiene que meter Phil Foden en un escuadrazo… ¿Qué haces, animales? Porque la jugada no llevaba nada. Ahora es momento de crisis, hay que aguantar como sea, va. Le han flotado mucho a Phil Foden. También te digo, ahí te ha metido un escuadrazo… O sea, espérate… Otra vez, otra vez. ¿Qué es esto? ¡Vamos! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Hostia, tío! ¡Dios! ¡Me acabo de inventar los cojones! ¡Vamos! ¡Qué trallazo! ¡Dios! ¡La madre que me marió! ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero verlo repetido eso, qué trallazo. ¡Qué barbaridad! Es muy duro que te metan dos hostias desde fuera. ¿A qué viene este gol de guardiol aquí, tío? ¿A qué viene este gol de guardiol aquí? Joder, Kroos, ha sido mejor el que yo. ¡Madre mía, madre mía! ¡Mira con qué poca fe sale Kroos, tío! ¿Cómo te puedes meter un gol de guardiol de estos, hostia? ¡Qué asco, tío! Cuidado a Vinicius, por ahí. ¡Qué buen pase! ¡Nada! No juegan hoy, no juegas, tío. Por dos hostias de fuera del área, no me jodas, tío. Están colocados ya, están colocados. ¡Dios! ¡Dios! ¡Vamos a chicharro! ¡Vamos a ganar el partido, joder! ¡Dios! Hostia, que nos vale ganar. ¡Pájaro, pájaro, pájaro! Me voy a golazo. ¿Dónde vas? ¿Qué partida? Arrebatado solo, eh. ¡Boh! A ver cómo le pegase a la bola, tío. Joder. Eso es amarilla. Y eso es… ¿Han pitao? Sí, sí. Bueno, va a pitar y a mi tarjeta. Amarilla, amarilla. Le va a sacar amarilla. Amarilla, amarilla. Toma, a Carvajal. Pero por protestar, por protestar. El carnicero. Carvajal no está. Carvajal no está. Lo ha reventao. Falta y tarjeta. ¿Amarilla? No sé si lo ha reventao, eh. ¿Amarilla? Le ha pegado una patada. ¡Sí! Gol. ¡Aaah! Eso ha pasado muy lejos. Se ha ido al corre, hostia. Pero el miedo ha existido, eh. Claro, era buen… Esto, joder, el buen azul. La pegaba con la azul, ¿no? Falta que meta Carvajal, tío. Qué bien jugada. Te llega Franca. A 3-4 metros, tú. 3-3, no mal resultado. No ha dejado el saque de banda. No. Hijo de puta. Me extraña que no haya dejado. Está bien, está bien, está bien. Buen resultado. Está bien. Hombre, buen resultado. Los madridistas no están contentos. No están contentos. Se había puesto muy bien, luego muy bien para el Madrid. Rebuntada del City. Muy bien, muy bien. Pensamos que estaba ganao y golazo de Fede Valverde. Allí en Manchester habrá un CP… Cuidado que podría haber sido peor, eh. 3-3, hombre. Buen resultado. A ver… Partido salvado, ¿no? Está todo abierto. Sí, bueno, vamos. Oye… Vamos a ver. Partido salvado. No me ha impresionado el City, eh. Yo creo que el Madrid merecía un poquito más. Me ha hecho muchísimo daño a la contra. Obviamente, el partido no lo va a dominar, pero creo que ha hecho mucho daño. Rudiger ha secado a Haaland una vez más. Ha sido un partido increíble. Yo creo que el City se ha llevado mejor resultado del que parece. Recordemos que sus tres goles son de fuera del área. Para mí el partido iba a ser un empate. Pensad yo, mamme, un empate. ¿Muchos goles? 3-3 ha sido una burrada. Seis goles y un… Un 3-3 ha sido una auténtica burrada. Y cuatro en el otro partido. Para el canal de YouTube de JaviKisbuyer… Eh… Espero que nadie deje un like en este vídeo ni deje ningún tipo de comentario. Queda todo abierto para la vuelta. Vuita, Real Madrid 3, Manchester City 3. Mañana juega el Barça y el Atlético de Madrid. Así que estaremos atentos a nuestro jugador, Kylian Mbappé, que tiene la misión de romper la ilusión a todos los culés. Un abrazo a todos. Chao, cuídese. Adiós. Chao, visión al Barça. Es el Bluff, tío. Venga con Buye. El rap y el fútbol es todo lo que nos une. De las críticas inmune, con los vídeos nos reúnes y haces que valga la pena un lunes. Si algo nuevo subes en YouTube, girando más que los ejes de un hélice. ¿Qué nivel? En primera jugaría la élite, aunque os vean flojos si no seis los favoritos. Hasta estando toco, me te despuelas purcito, te lo explico.